¡Tengo sangre en el labio! ¡Tengo sangre en el labio! Los pétalos de Susi, los... ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Te das cuenta, a ver! ¡Te das cuenta! ¡Maríces pascuas! ¡Maríces pascuas! ¡Marí! 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 ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Hola! ¡Balfour, fós! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas, almacén! ¡Felices pascuas! ¡Felices pascuas que se acompañen de próstitos! ¡Eeeh! ¡Felices pascuas, señor Fote! ¡Feliz año nuevo, que pasarás en la cárcel! ¡Mari! 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 ¡Oh! ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailing, hay un déficit. Sí, lo sé, de ocho mil dólares. Yo tengo aquí un papá. Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascual! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! ¡Mari!